¡Hola a todos ustedes! Mi nombre es Diego Roque, les doy la bienvenida a una edición de su pequeño espacio de análisis, crítica y actualidad en el buscador de videos más exitosos y excitantes del internet llamado YouTube y en la red social más popular, Amixer, Wachiturri, cada vez más emo del internet llamada Facebook. Bienvenidos a una edición de este subvideoblog, su espacio en YouTube llamado Dishow. Pues bien, antes de comenzar, siempre con, antes de iniciar el tema del día, agradecerles por todas las vistas, por los me gustas, por compartir, por comentar todos mis videos. También, claro, agradecerles por suscribirse al canal de YouTube y, claro, también gracias por darle me gusta o like a la página en Facebook llamada Dishow. En verdad, esto significa un aliciente, un motor y un motivo para seguir haciendo este tipo de cosas o este tipo de videos para todos ustedes. Y por adelantar, agradecerles por todo el apoyo que recibiré el presente video, video de martes, video de Dishow. Sí, amigos. Pues bien, ahora sí vamos a comenzar rápidamente con el tema del día, porque si tú pensabas que iba a hablar de Halloween, estás sumamente equivocado. Pero de que sí lo había planeado, es cierto, sí lo había planeado. Miren, todavía aquí había listo mi máscara, mi peluca, todo para hablar de Halloween sobre esta noche, pero luego dije, no, vamos a irnos contra la corriente, ¿ok? La mayoría de youtubers, la mayoría de vloggers va a hablar sobre este tema, sobre el Halloween, sobre Noche de Brujas, que es lo más tradicional que se hace en Noche de Brujas. Pues esta vez no voy a hablar de esta festividad, tampoco vamos a hablar de la canción criolla, sino que voy a hablar de algo que viene hasta mi boca, hasta mi cerebro, por los hechos acontecidos últimamente. Todos conocemos a este chico, que lo dejaron plantado con su oso gigantesco y con su ramo de rosas, el cual se quedó muy triste y tuvo que irse rápidamente en un taxi hacia su casa a llorar desconsoladamente seguro, ¿verdad? A raíz de esto se ha creado colectivos que defienden al chico, se ha llamado los soldados caídos. Sí, los soldados caídos son todos aquellos chicos que han sido rechazados, todos aquellos chicos que han sido aprovechados, han sido frienzoneados, ¿no? En estos tiempos por, obviamente, las mujeres, ¿no? Inclusive se ha convocado a una marcha nacional, que hasta ahorita solo es en Lima, pero lo quieren volver a nivel nacional. Otros lo toman como burla, otros lo toman como juego, otros se lo toman muy en serio. Pero la verdad es que hay ciertas cosas que no debes hacer nunca en tu primera cita. ¿Por qué? Porque obviamente te van a cagar la vida, ¿sí? Así que te traigo cinco cosas que no debes hacer en tu primera cita. Ya sabes, ¿ah? En tu primera cita. Las cinco cosas que no debes hacer en tu primera cita. Número uno. Sobre todo y ante todo, nunca planees una cita. Todo lo planeado sale mal. No sé si alguna vez te ha pasado que has quedado con todos tus patas para hacer un tono. Dices, en este tono vamos a remojar todos el payaso. En este tono nos vamos a emborrachar como vikingos y vamos a terminar tirados en la calle. Al final llega el día, ¿y qué pasa? No hay ni flacas. Al final entre tus amigos se paran tirando los cabros, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que no planees la cita. Que no digas, muy bien, la voy a llevar a este lugar. De ahí la voy a llevar a este lugar. Y al final la llevo a este lugar. No, eso nunca se planea. Es lo que sale del momento. Lo que sale de ese encuentro, ¿no? Lo más natural, se podría decir, lo que ocurra. No hay que planear nunca las citas, amigos. Porque todo lo planeado muchas veces sale mal. Esa sería la primera cosa que nunca debes hacer antes o en la primera cita. La segunda cosa que nunca debes hacer en la primera cita es obviamente no llevar peluches gigantescos, ni chocolates, ni perfumes caros, ni collares, ni nada que sea relacionado con el dinero. Porque obviamente te puedes arriesgar a que te pase como este caucita. Que llevó su peluche gigante, llevó sus rosas y lo plantaron. Todavía como cómico ambulante se está disponiendo a toda la gente que está hablando, mira ese cojudo, cómo puede haber gastado 300 soles por ese peluche y encima lo plantan. Te puedes arriesgar a eso, ¿me entiendes, amigo? Así que trata mejor de no llevar ni chocolates, ni peluches caros, ni joyas, ni nada de esas huevadas. En todo caso, si quieres llevar algo, llévale una notita, arranca una flor de tu vecina, no sé, lo que tú quieras, pero trata de no gastar mucho, ¿ok? Esta sería la segunda cosa que no debes hacer en tu primera cita. La tercera cosa que no debes hacer nunca en tu primera cita es no te proyectes con la flaca, ¿me entiendes? Entonces, no puedes quedarte todas las noches pensando y decir, oye, con esa chica voy a tener mis hijos. Se van a llamar Bruno, Gustavo y Luis Alberto. Quiero ojalá que salgan a mí, ojalá que no se parezcan a su mamá. O sea, estás planeando tantas huevadas y ni siquiera todavía han tenido su primera cita. ¿Qué pasa si en la primera cita te dice que es cabro, en verdad, que tiene pene? O sea, tú te quedas cabrado, ¿sí o no? ¿Ve? ¿Me entiendes? No tienes por eso que proyectarte, no tienes que proyectarte, irte hasta allá. No tienes que decir, me voy a casar, vamos a poner una oficina juntos, vamos a hacer deporte cuando seamos viejitos. No te proyectes, eso hace mal, amigo. Eso te hace mal a ti, ¿ok? Así que el tercer consejo, o la tercera cosa que no debes hacer en tu primera cita es no proyectarte hacia un futuro. La cuarta cosa que no debes hacer en tu primera cita es no converses con sus amigas. O sea, no, antes de la primera cita no vas a estar agregando a todas tus amigas o hablando personalmente y le vas a decir, disculpa, ¿la conoces a Valentina? Sí, oye, ¿no sabes qué le gusta? Sí, pero por favor no le digas que he conversado contigo, por favor. Obviamente su amiga te va a decir, ya, no te preocupes, está bien, está bien, pero no es mentira eso. Porque al final le va a decir, ¿sabes qué? Me estaba preguntando de ti, me estaba diciendo cómo te gusta, de perrito, de frente. Eso van a decir las amigas. Así que la cuarta cosa que no debes hacer es conversar con sus amigas, averiguar, tratar, que salga, como te dije al principio, que salga lo más natural posible. Y la quinta y última cosa que no debes hacer en tu primera cita vendría a ser no te dejes guiar, no te dejes llevar por el perfil de Facebook de la flaca. Sí, porque muchas flacas que en el perfil de Facebook se ponen, yo soy la más tranquila. Se ponen todavía fotos con lentes, dicen, mientras ustedes duermen yo estudio, yo estudio para lograr mis metas. Y de repente la conoces y había sido una forajida de mierda, ¿verdad? Que le da el cucú con las canciones de Ozuna a todos. Entonces no te puedes dejar guiar por el Facebook, obviamente antes de tu primera cita. Sobre todo con estos encuentros que se organizan o que se planean mediante las redes sociales que son tan engañosos, ¿verdad? No te puedes dejar guiar por el Facebook de una chica porque el perfil puede decir una cosa. Y en persona es totalmente distinta. Así que el último o la última cosa que vendría, no debes hacer en tu primera cita es no dejarte guiar por el perfil de Facebook. De esta manera terminamos el video de T-Show. Sí, video de martes, en verdad espero que les haya gustado y que practiquen estos consejos, ¿ah? Estas cinco cosas que no debes hacer jamás en la primera cita. No se olviden de escucharme a través de radiotom.pe de lunes a viernes de 10 a 12 de la medianoche, lunes, miércoles y viernes, noche de rocas a todos los que les guste rock, martes y jueves para los guachiturros. No, mentira, martes y jueves con toda la música que te gusta, bachata, reggaetón, rap, salsa, cumbia, chicha, guayno, electro, todo lo que te gusta, martes y jueves en variados, lunes, miércoles y viernes, rocas. Así que rápidamente, ahora sí, terminamos el presente video con la esperanza de que mañana también saquemos T-Show en privado con un tema obviamente interesante y el jueves T-Show en Facebook para que te carcajes a pierna abierta, ¿ok? Mi nombre ha sido Diego Roque, eso ha sido T-Show. Video de martes, adiós.